del Partido Revolucionario Institucional, ¿cómo están recibiendo, cómo están procesando esta información de la cirugía de Silvano Aureoles? Tengo en la línea telefónica al dirigente en el estado, Víctor Silva. Gracias, don Víctor, muy buenas tardes, y bueno, ¿cómo están ustedes siguiendo, observando, y qué opinan de este anuncio que ocurrió hace algunas horas de la cirugía a la que se somete el gobernador del estado? Bueno, nosotros consideramos que al frente de las instituciones, pues hay hombres y mujeres, seres humanos, que finalmente tenemos, como todos nosotros, este padecimientos, sentimientos, y tenemos que atenderlos, sobre todo cuando hay una gran actividad que pesa sobre la cuestión física. Yo considero que si hay un padecimiento que el gobernador tenga y que sea urgente atenderse, pues debe de hacerlo, pero también con la responsabilidad de que tiene que existir una estrategia, un plan bien trabajado con su equipo de trabajo para que no se desatiendan de ninguna manera las obligaciones que el gobierno del estado tiene con los ciudadanos. Yo creo que ese es el asunto más importante de que exista de momento una previsión para que en base al tiempo y las condiciones para el restablecimiento que tenga el gobernador del estado no queden desatendidas, sobre todo aquellas tareas que son cotidianas, aquellas tareas que en este momento debe de estar atendiendo permanentemente la estructura del gobierno del estado. Nos queda más que desearle una pronta recuperación por el bien de Michoacán para que siga atendiendo las cosas de manera puntual y rápida. ¿No se generan vaivenes políticos por esta situación? Bueno, yo considero que hacia el interior del gobierno tendremos nosotros los partidos políticos que estar muy vigilantes para que en ausencia del jefe del ejecutivo, quienes están a cargo de las diferentes áreas de despacho, pues no se despachen y no actúen de manera personal y directa sin el cuidado, sin la vigilancia del ejecutivo del estado. Don Víctor Silva, le agradezco mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias. 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 Gracias.